conectando y bueno, pues ahorita perfecto, ya está acá en Facebook Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Esther, a Fabi y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema padrísimo para ti que de pronto como yo pues quieres seguir cuidando tu piel, quieres seguir pues bueno, teniendo un cutis que refleje salud que refleje de alguna manera esa piel sana, ¿no? que todos queremos tener y bueno, el día de hoy, pues les doy la bienvenida, gracias por conectarse a los que van a estar allá también en Facebook porque estamos acá transmitiendo bueno, pues darles la bienvenida, mi nombre es Vera Rubio y bueno, pues hoy quiero platicarte de una línea una línea muy sorprendente, llena de bioactivadores, de tecnología de innovación, que nos trae nuestra marca y bueno en especial, para ti que te quieres cuidar como yo te decía para ti que en algún punto quieres elegir algún tratamiento específico algún producto específico por tu necesidad por tu edad por no sé, por esas digamos signos que se van llegando con la con la edad bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de cuál sería el tratamiento especial o dedicado para ti ¿no? el que te pudiera ayudar con esa necesidad con ese signo de envejecimiento que tú quieres pues atacar ¿no? que quieres así como que retrasarlo así que hoy precisamente pues el tema va a ser ese ¿no? ¿cómo podemos elegir el tratamiento específico? muchas veces vemos demasiados tratamientos en no solo en el mercado ¿no? hablo simplemente de nuestra línea en Oriflain ¿no? nuestra línea de Novage nuestra línea de cuidado especial anti-edad y muchas veces no sabemos qué elegir cuál será como el específico para cada uno de nosotros para nuestra necesidad y bueno pues hoy precisamente quiero hablarte de ello ¿no? Novage Plus bueno pues es una línea definitivamente que ha superado las expectativas de los que estábamos este pues bueno esperándola hace poco que ya la lanzaron y que la compartieron y bueno superó porque bueno te cuento que utiliza tecnologías bioactivadoras que nos ayudan precisamente a eso al cuidado de la piel nos ayuda a que se activen funciones biológicas ¿sí? de nuestras propias células ya ni siquiera es así como que tú digas trae este ingrediente activo innovador y me va a ayudar a que mi piel se vea maravillosa trae este ya sabes el ácido hialurónico que si el retinol que si todos esos ingredientes súper innovadores sino que además trae tecnologías que activan activan esas funciones biológicas que contienen nuestras propias células a mí me maravilla como no solo es la innovación y es la tecnología sino también el lograr que a través de ello bueno pues nos veamos mucho más jóvenes que podamos seguirnos protegiendo reparando inclusive nuestro propio cutis entonces precisamente hoy vamos a hablar en específico de todas esas líneas tal vez a ti como a mí te ha pasado que no hayas cuál elegir ¿no? o si me cambio a esta o si ahora utilizo este otro tratamiento bueno pues hoy quiero platicarte en específico cada una de las funciones de esos sistemas y que pues así tú puedas elegir el que mayor resultado te va a dar ¿sí? y bueno pues hablando de Novex Plus yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado algunos otros no tal vez como tú y bueno pues te voy a explicar qué es lo que contiene ¿no? sabemos que Oriflame pues bueno viene de ese país maravilloso que es Suecia y Suecia como tú lo sabes bueno pues es un país que de verdad se destaca por ser el más confiable por ser uno de los países más innovadores definitivamente porque muchos de los desarrollos pues se dan precisamente allá ¿no? en Suecia y bueno todos esos productos y beneficios en este caso de nuestra compañía bueno pues Oriflame los lleva directamente a ti no sabemos que es una compañía innovadora que siempre está cambiando siempre está trayendo lo mejor porque los productos europeos eso hacen ¿no? nosotros conocemos inclusive no solo compañías como Oriflame ¿no? conocemos muchas otras compañías que también están en Suecia porque sabemos que ellos pues bueno este de verdad se especializan en eso ¿no? en innovación en ciencia entonces es por ello que pues bueno muchas de las grandes compañías en el mundo pues precisamente vienen de este país ¿no? algo que me llamaba la atención te cuento cuando estaba viendo como el detalle inclusive de esta presentación porque saqué como lo más que tenía Oriflame en específico de cuidado antiedad bueno pues venía mucha información que me daba como todavía mayor confianza si yo ya tenía la confianza si yo ya tenía la certeza de lo que yo estoy utilizando cada vez que uno va investigando y va conociendo un poquito más de todo el desarrollo que tiene este gran país de todo el desarrollo que ha invertido en nuestra compañía y bueno en muchas otras más pues más me maravillo ¿no? por eso es que te digo con certeza que aquello que tú pruebes de esta nuestra línea de Novage Plus te va a dar definitivamente ese resultado Oriflame y el sueco pues bueno cumple todo aquello que promete y bueno esta no es la excepción hablando de Novage Plus hablando de toda esa historia que tiene y algo que me llamó mucho la atención te cuento fue que Novage Plus que se acaba de lanzar hace poco sabemos que está clínicamente probado dermatológicamente probado está testeado o sea tiene todas esas pruebas inclusive científicas que te van a dar a ti como como esa tranquilidad ¿sí? ¿no? de que lo que pruebes bueno te va a dar resultado pero más allá de eso me encantó que pudiera ser no solo como un cambio para mí o para ti sino que podamos compartirlo con alguien más ¿no? me encanta cuando algunas de ustedes o una servidora tomamos fotos del antes y el después empezamos a ver cambios y la gente nos empieza a preguntar y creo que aquí de verdad la invitación es que dejemos fuera egoísmo si ya nosotros encontramos algo que nos gustó algo que que nos hizo efecto que nos dio este un resultado diferente a favor pues hay que compartirlo entonces definitivamente todas esas pruebas todas esas pruebas científicas pues bueno muestran resultados que son contundentes ¿no? entonces hoy la invitación para ti es que bueno a través de esta sesión vas a aprender vas a decir a lo mejor ahora voy a utilizar este sistema ahora voy a utilizar este otro vas a conocer un poquito a lo mejor de los ingredientes y vas a tener como más información para elegir el sistema que crees que pueda ser el mejor para ti pero sobre todo también va a ser una invitación que tú lo compartas creo que no es solo quedarnos con esto como yo te decía es fuera egoísmo vamos a compartirlo con alguien más ¿no? todo lo que son los resultados que nos otorga Noveish de verdad están para compartirlos algo que me llamaba la atención era no solo cuando veía todo este detalle que yo te lo estoy compartiendo aquí en pantalla que no solo iba a reducir las arrugas lo que son las líneas de expresión sino que también iba a cambiar la hidratación en mi piel sino que también está comprobado que visiblemente van a bajar esas manchas o se va a balancear el tono de la piel que se va a proteger mi barrera o sea ahí me hablaba de todo de todos los resultados y por eso es que quise compartírtelos aquí que tu piel se va a ver más radiante que de alguna manera el que se vea obvio más radiante más terza con más luminosidad pues va a hacer que te veas más joven todos estos resultados y muchos más creo que nos hacen pues bueno ponernos o posicionarnos como una de las mejores marcas no quiero hacer menos a otras que también igual y están en el mercado y bueno por algo estarán porque también han de ser muy buenas pero yo quiero platicarte por qué esta es la mejor y definitivamente lo que nos hace la mejor opción hablando del cuidado facial hablando de 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 cuidado anti envejecimiento pues es que definitivamente estamos por por arriba no de de muchas de de esas marcas que están en el mercado que nos hace diferentes que nos hace diferentes precisamente esa parte es la que yo quiero como como hacer hincapié y no porque quiera hacer menos a otra marca o porque quiera hacer menos aquella simplemente porque si definitivamente somos diferentes si yo te decía que no veis plus hizo algo adicional porque no solo fue utilizar todos los ingredientes y los lo que son este tecnologías de bioactivación sino que también para cuidar nuestra piel activó funciones biológicas pues está utilizando ingredientes que hacen que nuestras células literal se despierten hagan de cuenta que las están pellizcando sí para qué para que seamos más jóvenes para que nuestro colágeno para que nuestra elastina se repare se fortalezca y se vaya protegiendo y eso va a crear como un desempeño cosmecéutico que aunado a todo lo que es la tecnología vea una gran diferencia en nuestro rostro por eso hoy es que son los resultados más rápidos son los resultados este que clínicamente están probados y están probados tan solo en dos semanas si si tú ahorita dices bueno este bere pues yo yo de verdad si quiero a lo mejor ahora sí trabajar en esa parte de las manchitas porque con el sol me salieron más manchas o sabes que yo sí quiero ahora pues empezar a tratar las líneas de expresión antes de que me salgan más antes de que se conviertan en arrugas bueno pues aquí vamos a ver cuál es ese sistema a lo mejor que se va a adaptar a ese a ese signo antiedad que tú quieres atacar en este momento sí yo te decía los productos pues bueno están clínicamente probados son productos que son cosmecéuticos y aquí yo quiero como platicarte un poquito de esa parte para entender qué nos estamos embarrando qué estamos probando qué nos estamos llevando a nuestro cutis todos los que son productos cosmecéuticos con propiedades digamos como farmacéuticas son los que tienen como una fusión de productos cosméticos con un efecto medicinal sí hablando de retinol hablando de ácido hialurónico hablando de neamicida hablando de vitamina C esos son los productos que nosotros llamamos cosmecéuticos sí tienen como una combinación sí qué es lo que sucede con todos esos ingredientes innovadores que nos da Oriflame como los oripéptidos que van a actuar en lo que es la dermis aumentando lo que es el colágeno como aquellos que son como tecnologías bioactivadoras como vienen en las antimanchas como vienen para fortalecer como esa barrera de la piel como esa capita que nosotros tenemos pues bueno van a hacer que esa precisamente esa capita se vuelva más fuerte para retener lo que son las cosas más buenas de nuestro cutis la humedad el ácido hialurónico lo que es el colágeno y que por dentro pues bueno todas esas cosas que pudieran causar un daño también por dentro y por fuera como en este caso a lo mejor por fuera la contaminación los rayos pues bueno que todo eso nos ayude a combatir el envejecimiento entonces hoy yo quiero que tú vayas poniendo como atención y si vas teniendo como alguna pregunta o algo en especial de algún tratamiento bueno pues aquí lo vemos juntas yo quise ponerte pues el detalle de cada uno de los sistemas anti edad como yo te decía de pronto ya no solo es ver todo lo del mercado o sea yo me enfoco nada más a lo de Oriflame yo estoy viendo el catálogo y a veces no sé qué línea pedir si son las arrugas en mi caso yo tengo 46 años y te cuento que yo tengo arrugas y tengo líneas de expresión pero también lo que yo tengo y bueno te lo comparto porque creo que eso es algo como masivo son manchas una de las como decirte como aquellas signos que más denotan nuestra edad pues definitivamente o de los agresores más fuertes pues precisamente es el sol dicen que el número uno de los signos o envejecimiento o la causa número uno de que tú envejezcas de que yo envejezca pues definitivamente es el sol así que hay que cuidar mucho nuestra piel de todos los agresores externos entonces ya si así es el sol las manchas las arrugas bueno pues aquí vamos a ir viendo cada uno el primero que yo te puse es el antiarrugas yo creo que tú ya lo viste lo has visto en el catálogo y para qué será el antiarrugas tu nombre lo dice definitivamente es para que esas arrugas profundas o esas arrugas a lo mejor pequeñas o esas líneas de expresión que en algún momento se van a convertir en arrugas pues se vean lo menos visibles que vayamos a hacer como un relleno Oriflame definitivamente eso es lo que hace en el caso de este sistema que es antiarrugas todo lo que son líneas de expresión hablando de estas que aparecen en los aquí en la parte de los nasos labiales las líneas de expresión que hacemos cuando hacemos gestos aquellos que somos ya saben que articulamos mucho o sea gesticulamos mucho perdón aquí en el entrecejo igual lo mejor se nos marca se nos ve la marquita y no solo líneas de expresión sino también aquellas arrugas las que nos salen aquí en las patitas de gallo las que nos salen en la frente es más en el cuello que son muy notorias bueno pues esas las vamos a combatir con este tratamiento a medida que va pasando el tiempo pues vamos a perder colágeno eso es definitivo dicen que es a partir de los 20 23 años entonces ahí es donde debe ir ya un como cuidado o sea hay que hacer como una prevención ¿sí? ¿qué vamos a hacer con Ecolagen? pues vamos a rellenar a lo largo a lo ancho y a lo profundo lo que son las arrugas ¿sí? dice aquí que combate cuatro tipos de arrugas los que están en la frente las que están en el entrecejo dicen que está en el entrecejo no sé si ustedes la tienen como yo marcadita a mí pues bueno ahí se me va desmarcando ¿no? o sea ahí va como que difuminándose las de las patitas de gallo y estas de los pliegues son las más notorias esas son las que va a atacar Ecolagen ¿sí? son las que de alguna manera son como las más notorias por decirlo así y esas son las que va va a atacar de inmediato ¿sí? yo te cuento cómo es que trabaja Ecolagen tiene una tecnología que se llama Bio Collagen Pro dicen que está extraída y diseñada de cientos ingredientes activos que hacen que haya una renovación celular ¿sí? la aparición de las arrugas sobre todo cuando son muy profundas pues hay que atacarlas con bioactivadores aquí te cuento que hay un complejo tripéptido que están utilizando y ese complejo le llaman tripéptido porque actúa como en tres como dimensiones a lo largo a lo ancho y a lo profundo o sea la arruga literal la va a rellenar entonces si lo que quieres tú es que vayan difuminando así un poquito estas arrugas ¿no? de las patitas de gallo de aquí de la parte de los nasolabiales de la frente bueno pues puedes utilizar Ecolagen e inmediatamente en dos semanas vas a estar viendo el cambio ¿cómo funciona? funciona como el retinol cuando se absorbe en lo que es la piel acelera lo que es el proceso de renovación celular y lo que va a hacer es que las células se vuelven como más tersas más frescas y aquellas que se encuentran debajo de nuestra piel entonces por eso se reduce lo que es la apariencia de arrugas por eso es que se convierten como más se ven como más suaves como más difuminadas ¿sí? Bio Collagen Pro que es el ingrediente activo que contiene funciona como en sincronía con una tecnología que está patentada que es esa que te dije que se llama oripeptido que actúa en lo que es la epidermis y acelera lo que es la renovación celular ¿sí? la segunda capa que entra es en la dermis y aumenta directamente lo que es la producción de colágeno literal la despierta la pellizca entonces desde adentro hacia afuera se van a reducir las arrugas y las arrugas inclusive profundas aquí vas a ver cambio a las dos semanas entonces ¿para quién recomendamos esto? como yo les mencionaba mujeres o hombres que queremos que desaparezcan pues esas arrugas o esas líneas de expresión sobre todo estas de aquí de la frente yo te mencionaba ahorita mi edad tengo 46 años yo el colágeno lo he utilizado por muchísimo tiempo por las líneas de expresión sobre todo de los ojos y así como que el cuellito que es donde yo quiero como que se vaya difuminando más pero enseguida te muestro el siguiente sistema que por mi edad yo hago como cambios como periódicos se hace cuenta que utilizo colágeno y luego me voy con este siguiente que es la rutina de un efecto lifting ¿sí? me gustan ambos yo hago como una una mezcla de ellos siempre terminándome uno y luego ya comienzo con el otro sobre todo tiene mucho para mí que ver como el clima como la estación entonces yo siento que en el caso de Ecolagen cuando está como un poquito más frío cuando hay más aire y siento que la piel está como un poquito más seca es el que utilizo más y luego viene que es este que es la rutina de efecto lifting ¿sí? yo te decía que cada rutina pues es para algo en especial ¿para qué vamos a cuándo vamos a utilizar perdón o cuándo vamos a recomendar esta rutina ¿sí? sabemos como yo te decía que el colágeno se va perdiendo a partir de los 20 años se pierde también lo que es la elastina entonces ese colchoncito que nosotros vamos este como perdiendo en cada una de esas capas pues va siendo muy notorio porque conforme va pasando el tiempo sobre todo a partir de los 35 aproximadamente pues vamos perdiendo a lo que nosotros llamamos ovalofacial ¿sí? el ovalofacial eso es lo que tú vas a ver aquí en tu cutis que está así como que muy definido porque es así como como que si tu rostro se ve súper marcadito a partir de los 35 años es inevitable que se vaya perdiendo esto esto que llamamos el ovalofacial ¿cómo vamos a evitarlo? con este tipo de tratamientos que tengan un efecto lifting ¿sí? lo que van a hacer es que van a aumentar lo que es la producción de colágeno de elastina y van a hacer que se recupere nuestra piel y que nuestra piel literal tenga como un resorte como un colchoncito y que se levante ¿sí? conoces personas estoy segura que a partir de los 35 empieza a notarse como una pequeña papada en esta parte eso es inevitable porque se va perdiendo el ovalofacial ¿sí? ¿qué hacemos a este tipo de personas? vamos a recomendar este tipo de tratamiento ¿sí? yo te decía que yo lo utilizo mucho yo por mi edad ya tengo 46 entonces a mí me encantaría esta parte de lo que es la el ovalofacial pues seguirla conservando ¿no? a pesar de que ya este vayan pasando los años o sea me encanta que se pueda ver el rostro bien definido ¿sí? ¿para quién lo vamos a recomendar? personas que ya tienen más de 35 años y que empezamos a ver esa pequeña papada o que empezamos a ver así como que pues empieza como que a juntar lo que es perdón este nuestro rostro así como con el cuellito y empieza a verse una pequeña papada inclusive aunque la persona esté delgadita cuando ya pasa esa edad 35, 40 años se empieza a ver una pequeña papada ¿sí? entonces ahí es porque ya estamos perdiendo el ovalofacial ¿sí? ¿qué contiene? ¿qué contiene este tratamiento? pues bueno contiene una tecnología que se llama Bio Asparto Lift según por lo que yo tengo entendido Asparto Lift sigue siendo una patente que se maneja solo por Oriflame aún no la compartimos con el mercado porque es algo que descubrieron nuestros científicos y Asparto Lift actúa a tercera capa de la piel lo que hace es que activa algo que se llama fibroblasto que aparece en la tercera capa de la piel y los fibroblastos se encargan precisamente de eso de la firmeza se encargan del colágeno entonces cuando tú pruebas este tipo de tratamientos lo que vas a lograr o cómo va a funcionar esa tecnología de Asparto Lift va a estimular lo que es el colágeno y lo que es la elastina y te va a crear más firmeza hagan de cuenta que le va a dar como elasticidad a nuestra piel y va a levantar va a remoldear lo que es el contorno facial o lo que es el lobalo facial tiene un efecto muy similar a lo que es el retinol que también le va a dar elasticidad pero es más suave es como como más menos abrasivo por decirlo así con nuestra piel entonces si tú conoces a alguien que ya pasa los 35 conoces a alguien que empiezan a verse aquí marcado en la parte aquí de los labios aquí en la parte de los nazos labiales empiezas a ver como un poquito caído recomiendale este tipo de tratamiento que me gusta a mí de esta rutina de efecto lifting pues bueno vuelvo al punto que te decía ahorita recuperas lo que es el obalo facial creo que no estamos tratando de esconder nuestra edad porque libremente la podemos decir con mucha alegría porque bueno esa es la experiencia esos son los años pero que bonito también que bueno conservemos un cutis que se vea súper saludable que se vea lo más sano y bueno pues en este caso esta rutina recomendada para eso para crear fibromesa entonces a partir de los 35 vimos el cambio al amor con Ecolagen que específicamente es arrugas esta en especial pues es como tipo lifting tipo levantamiento lo que va a hacer es que va remoldear lo que es tu óvalo y tu contorno facial si hay alguna pregunta ustedes me van diciendo acá en el chat cualquier duda ¿sale? bueno nos vamos con la siguiente déjenme la pongo acá que es la rutina con un efecto antimanchas ahorita les decía que una de las bueno no es una es la primera causa ¿sí? de envejecimiento ahorita por todos los cambios climáticos que hemos tenido y demás que genera envejecimiento o que detona que nosotros nos veamos de más edad son las manchas las manchas las puede tener alguien que tiene 18 años o alguien que tiene 80 ¿sí? o 40 o sea es inevitable y no es no es que sea una condición específica por la edad ahorita las manchas por el sol pues bueno creo que no suceden a todos ¿sí? no sé si a ti te pase a mí en lo particular si yo me expongo mucho al sol sobre todo en ciertos horarios o si es en la playa ¿sí? sobre todo ¿no? que ahí es donde dice uno bueno pues ahí me tiro feliz de la vida ¿no? este agarrar solecito y demás pues bueno a mí en lo particular con solo un par de horas me salen manchas en el rostro ¿sí? entonces bueno trato de siempre utilizar protector solar la mayoría de las ocasiones de bueno tratar así como que de darle como el el retoque si ya son varias horas perdón exponiéndome al sol entonces ¿qué va a ser la rutina ante manchas o para quienes la podemos recomendar ¿sí? como los otros tratamientos también tiene tecnologías que son bioactivadoras porque déjenme les cuento que aparte de ser una rutina que es anti manchas y que va a reducir visiblemente lo que es la hiperpigmentación en solo dos semanas también reduce las arrugas ¿sí? los bioactivadores que tiene lo que es bueno la rutina de antiarrugas llamada antes Ecolagen ahora antiarrugas la de efecto lifting bueno tienen varios bioactivadores pero uno de los principales en cada uno de ellos es que también reducen visiblemente las arrugas pues bueno este que es anti manchas aunado a que te va a ayudar también a un efecto antiarruga porque va a reducirlas también en esas cuatro dimensiones que te mencioné anteriormente también va a reducir lo que es la hiperpigmentación y lo hace en dos semanas ¿sí? tiene una tecnología que le llaman Lumiloc ¿sí? Bio Lumiloc si no me equivoco y bueno esta es una tecnología que aclara la piel aclara tu tono de piel haz de cuenta que va a hacer que nuevamente tengas como ese ese tono parejito ¿sí? porque se va volviendo disparejo no hablo solo de 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 que sean las pecas ¿no? las pecas bueno pues esas igual iban saliendo los dunarcitos o sea hablo de esas manchas que a veces son grisáceas que a veces son rojitas que a veces son amarillitas este ¿qué va a ser esta tecnología? es una tecnología que es estrella y bueno te platico cómo funciona ¿sí? viene derivada de lo que es la cáscara de los cítricos y va a aclarar la piel va a activar esas funciones que regulan la melanina ¿sí? lo que son los melanocitos para actuar sobre todas las decoloraciones que tiene nuestro rostro para que estas pues bueno dejen de ser persistentes y se reduzcan visiblemente por eso es que ataca lo que es la hiperpigmentación manchas grises manchas rojas y manchas amarillas ¿sí? y sobre todo esas manchas solares porque bueno sabemos ahorita como mencionábamos ¿no? o sea es una de las mayores afectaciones en nuestro rostro manchas solares manchas que salen por la edad cicatrices o imperfecciones melasma todo ese tipo de tono inclusive tono disparejo en eso te va a ayudar ¿sí? hace la piel más luminosa la deja más uniforme y es súper eficaz ¿no? que me encanta que no te va a causar molestias que tiene propiedades también que son calmantes la mayoría de los tratamientos algunos de ellos no digo todos ¿no? en el mercado son como muy abrasivos ¿no? por lo mismo porque como actúan en este caso regulando lo que es la melanina pues a veces son muy abrasivos ¿no? esta te prometo que no te va a causar molestias porque tiene propiedades calmantes ¿sí? en sincronía también trae una biotecnología que es anti-envejecimiento por eso te decía que también es anti-arrugas también tiene un oripéptido que actúa este junto con otras ocho tecnologías diferentes para lo que son los signos envejecimiento ¿qué me encanta de esta rutina? que mientras tú estás pues atacando las manchas bueno pues también estás atacando esos signos envejecimiento ¿sí? signos envejecimiento llámese no solo arrugas y líneas de expresión las manchas la pérdida de luminosidad los poros este ya saben cuando los tenemos así como abiertitos como dilatados eso también hace que nos veamos más grandes cuando ya no está la piel terza cuando ya no tenemos piel de bebé que eso pues es inevitable ¿no? es más inclusive 16, 17 años y se pierde esa piel terza ¿no? inclusive antes ¿no? entonces hay muchos muchos signos que van a hacer que se vea nuestra piel o bueno nuestro cutis que represente más edad ¿no? entonces hoy te cuento esta rutina ataca bueno con ocho de sus tecnologías esos diferentes signos de envejecimiento entonces ¿a quién se la recomendamos? manchas grisáceas amarillas o esas rojitas que pronto salen ¿no? este manchas solares manchas por la edad paño ¿ok? ya ven que de pronto alguien te dice es que me salieron manchitas a lo mejor después del embarazo simplemente por el sol y es ese pañito o es esas manchitas entonces a ese tipo de personas lo puedes recomendar y por supuesto aquellas que también estén buscando junto con ello pues bueno reducir visiblemente las arrugas ¿sí? entonces esa es la anti manchas luego nos vamos por último en Novej Novej Plus con la rutina antiimperfecciones ¿sí? esta yo creo que ya la has visto yo creo que también varios de nosotros ya la hemos visto ¿qué hace la diferencia en cada una de estas rutinas? bueno pues la diferencia abismal la hacen los sueros tú más o menos viste ahorita los tratamientos ¿no? la diferencia en ellas son los diferentes sueros ¿sí? porque el suero es el que trae el bioactivador y bueno es como haz de cuenta que es como el shot especial que trae cada uno en los tratamientos para atacar específicamente ese signo de envejecimiento rutina antiimperfecciones ¿no? ¿qué va a hacer? va a reducir lo que son los puntos negros los brotes va a reducir lo que es el tamaño de los poros para que los poros no se vean abiertos para que se cierren va a limpiar el cutis y lo hace reduciendo esas manchas y esas imperfecciones en tan solo dos semanas ¿sí? también tiene un efecto anti envejecimiento eso me encanta ¿no? porque pues bueno aparte de que de que ya está haciendo esa esa tarea envejecimiento de ayudarte con esa parte o esas signos que detonan más edad bueno pues específicamente nos va a ayudar con las imperfecciones ¿sí? trae una tecnología de extraída del achiote y de un ácido especial o sea para lo que son las imperfecciones y bueno algo que me encantó es que igual que todos los demás tratamientos está clínicamente probado y en tan solo dos semanas tú ves el cambio ¿sí? ¿para quién lo recomendamos? pues aquellas personas que tienen puntos negros que tienen brotes que tienen el poro muy abierto entonces a ellos es a quien lo recomendamos yo de verdad a mí me ha tocado para para todo lo que son los sistemas anti edad bueno utilizar lo que es esta la limpiadora esta que estás viendo tú aquí en pantalla que es esa limpiadora que viene como en gel a mí me encanta porque te cuento que tiene una consistencia súper suave o sea ni siquiera es jabón porque ni siquiera hace espuma pero bueno hace una limpieza pero profunda y además también es tónico para todas nosotras que nos interesa mucho atacar ese signo que nos hace ver mucho mayores que son los coros dilatados que son los poros abiertos pues bueno está perfecta entonces inclusive si alguien te dice oye nada más quiero empezar con la limpiadora bueno pues recomienda ese gel porque ese pues ayuda específicamente a una limpieza profunda y sobre todo a cerrar el poro que es uno de los signos que más denota edad y a veces lo dejamos pasar creemos que pues bueno nada más ataco las arrugas o lo más importante que es así como que las líneas de expresión las patitas de gai bueno pues también ese poro abierto denota más edad tú lo habrás visto sobre todo los hombres que tienen una piel como más como decirlo como más gruesa ellos tienen tienden a tener los poros como un poquito más abiertos y también bueno también nosotras conforme va pasando el tiempo cuando no tenemos un cuidado cuando no tenemos una constancia el poro abierto hace que nos veamos mucho más grandes ¿sí? ¿a poco no no es bonito cuando ves una piel muy terza cuando la ves así como que ay hasta parece de durazno ya sabes así como que súper terza entonces como tip bueno también te lo te lo comparto muy importante la limpieza que nosotros hagamos que sea súper súper profunda ¿sí? y bueno hablando de otras líneas que ahorita bueno ya vimos pues las que son como las estrellas te cuento que aparte también Oriflame de Novej en Novej pues tiene también algunas otras líneas y bueno quiero platicarte así rapidito de ellas antes de que terminemos una muy importante que se sigue utilizando y yo la sigo recomendando mucho es Time Restore Time Restore yo creo que tú la habrás escuchado y bueno ahorita quiero platicarte un poquito para quién la podemos recomendar a mí me gusta mucho muchísimo me gusta Time Restore cuando la piel ya está muy madura cuando son pieles o personas este que ya tuvieron muchos cambios hormonales que sabes que ahí pues a lo mejor ya son pieles que ya pasaron por lo que es la menopausia bueno que sucede como hay mucha afectación hormonal o mucho cambio hormonal se experimentan cambios muy fuertes como arrugas más profundas como mucha deshidratación pierdes por completo el brillo entonces aquí es donde recomendamos Time Restore ¿en qué ayuda significativamente Time Restore? bueno pues a esas pieles maduras que están experimentando una pérdida de densidad que tienen arrugas muy profundas que la deshidratación es muy intensa y que inclusive hay manchas por la edad entonces Time Restore está bueno está todavía como uno de los tratamientos estrella porque lo seguimos utilizando mucho y bueno si conoces a alguien que tenga arrugas profundas que ya pasó esos cambios hormonales y que bueno quiere pues atacar o mantener a lo mejor lo que es la densidad a reducir las arrugas pero que todos esos cambios hormonales los quiere atacar bueno pues puedes recomendar en este caso Time Restore tiene una tecnología que contiene ginesina de soya contiene también células madres de plántago y bueno todo lo que hace es pues bueno actuar para que todos todos esos cambios hormonales pues vengan a dar como un resultado de belleza a tu cutis no vuelve a repararse a fortalecerse a mí también me encanta está riquísima sobre todo lo que son las cápsulas están riquísimas esas me encantan esas dicen que de repente que las utilices para una ocasión especial y bueno como todos los días son especiales yo cada cuatro días cada cinco días yo me pongo mi cápsula de Time Restore que otra línea es importante que tú conozcas y por si alguien te pregunta sobre todo los caballeros ¿qué me recomiendas? bueno pues te platico de Novejme Novejme yo creo que tú también ya lo has escuchado Novejme pues bueno aumenta lo que es la energía en la piel si va a combatir el envejecimiento pero ahí en este caso específico para los caballeros sabemos que la piel de ellos es completamente diferente a la de nosotros la de ellos es más gruesa es como con masas masas aceitosa daban de cuenta ellos consumen más energía porque pues su piel se estresa mucho más al afeitarse o simplemente porque envejecen de una manera diferente entonces para ellos tenemos Novejme si son necesidades como únicas y al envejecer ellos su piel pues se desgasta de una manera diferente no de repente para ellos las arrugas tardan mucho más tiempo porque las de nosotros van siendo como paulatinas se van notando las de ellos son muy prominentes cuando llegan aunque tardan mucho más si tiene una tecnología antiedad que bueno va a ayudar precisamente a combatir los signos envejecimiento trae las madres de café de carbón y estimula mucho como los niveles de energía y el metabolismo entonces aumenta mucho la capacidad de todo lo que son los antioxidantes y por eso es por eso que ellos se ven mucho más jóvenes que es importante bueno pues es importante pues que tú sepas qué necesidad es la que quieres tratar en ese momento será muy importante tener en cuenta pues que llevemos la rutina como debe de ser que llevemos los pasos como es nuestra rutina de belleza que hemos platicado de ella ya sabes los cinco pasos tanto de día como de noche que no nos llevan más de dos minutos pero también es muy muy importante pues que elijamos el producto indicado yo ahorita te conté pues más o menos de cada uno de los tratamientos tú vas a decidir cuál utilizar si tienes alguna duda pues aquí estamos para verlo para revisarlo que será muy muy importante que siempre tengamos pues esa constancia nunca es tarde si no lo haces si de repente nada más es en la mañana o en la noche porque es cuando al menos andas corriendo y tienes más tiempo pues bueno volvamos a eso yo creo que nunca es tarde para que empecemos para que seamos constantes tener en cuenta que entre más limpia estree nuestra piel va a ser más receptiva sobre todo ahorita en las noches esa renovación y esa transformación celular que se da en las noches por eso pues tiene específicamente el lugar en la noche entonces no olvides hacer tu rutina sobre todo en las noches en ambas día y noche pero para mí la de la noche es tan importante porque mientras dormimos pues vamos a aprovechar para destruir para destruir y recambiar todo lo que son las fibras de colágeno que están y de elastina que están dañadas y bueno se están como recuperando con nuestras células para que se vea nuestra piel más joven y más sana entonces a esa reparación que es natural en la noche pues vamos a añadirle los productos los cosmecéuticos como yo te platiqué ahorita esos que sean reparadores esos que sean innovadores para que potencien ese efecto que nosotros queremos todas, todas queremos reducir esas arrugas tener esa piel luminosa esa piel suave donde a pesar de no aplicarnos maquillaje que nos veamos bellas que nos veamos guapos entonces bueno pues habrá que seguir con esos cuidados sabemos que nuestro cutis es como un espejo va a reflejar eso va a reflejar nuestra salud nuestro estilo de vida también nuestra herencia genética ¿por qué no? e inclusive nuestro amor propio y bueno ahí es donde entra ese cuidado donde entra esa constancia y recuerda siempre lo lo comparto y lo repito la belleza tú ya la tienes la innovación se la dejamos Oriflame ¿sí? la belleza es tuya la innovación es nuestra porque es de Oriflame ellos ya la tienen ellos ya tienen las biotecnologías los activadores todo 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 lo que es innovación y lo dejan en nuestras manos ¿no? así que no no seamos este víctimas del descuido yo te platiqué ya ahorita más o menos de cada uno de esos tratamientos ya tú me dirás si te queda alguna duda si bueno en alguno en especial vas a empezar este a probarlo y bueno pues vayamos a hacerlo uno con esos super descuentos que tenemos ahorita yo agradezco este que se hayan conectado Esther muchas gracias aquí te veo conectada a Pau a Alicia a Marta a Mirna a Félix a Ali que también están acá conectadas gracias 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 a ti Bere por tu tiempo y yo ya no sé ustedes pero ya me quiero ir a hacer la rutina de noche ya me antojaste hacernos los pasos ¿no? como debes todos los pasos sí, claro así es así es Esther y bueno pues vayamos a hacerlo y siendo constantes como dijimos para que se vea ese cambio para que se vea pues bueno ese cuidado y ese amor propio que es diario ¿no? bueno la constancia nos lleva a eso así que esperemos que esto haya sido de utilidad ya ustedes nos dirán a ver cuál es el tratamiento que sigue cuál es el que van a utilizar y bueno pues siempre pensando en eso en cuidarnos y en utilizarlo mejor que ya lo tenemos con Noves Plus claro que sí ay gracias Bede gracias a ustedes gracias allá saludos también en Facebook y pues bueno nos estamos nos estamos viendo muchas muchas gracias por su tiempo dale besitos besitos bye saludos bye